En más de mil dólares valoran lo hurtado de este kiosco en el cual un grupo de emprendedoras almacenan diferentes productos y ponen a disposición de los turistas que visitan el lugar. La compañera que le tocaba este día cubrir su día, somos una cooperativa, nuestra cooperativa se llama Cobox TRL y nos dice que las chapas estaban abiertas, de esto dependemos, el vender diario es el pan de nosotros y de cada una de nuestras socias. Ellos pidieron a las autoridades que investiguen este hecho, porque según dijeron se están dando con frecuencia. Lo que sí le pedimos a las autoridades es que no nos dejen solas, que vean que nosotros somos gentes, que nos buscamos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente y que sin ellos nosotros definitivamente no sé cuántas veces vamos a seguir sufriendo estas pérdidas. El kiosco donde guardan sus productos está a la orilla de la carretera Panamericana, en el mirador turístico ubicado cerca del desvío que conduce hacia San Vicente. Según emprendeduras, con esta ya suman tres ocasiones que los delincuentes hurtan sus productos. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.